Todos los visitantes al Festival Michoacán de Origen podrán encontrar un sinfín de artesanías de todo el estado y adquirirlas directamente con las 200 personas artesanas que participan. En el pabellón artesanal ubicado en la Calzada de los Poetas, en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, los asistentes encontrarán piezas que pueden utilizar en su día a día, entre ellas textiles, como guanengos bordados de las localidades de Cocucho, Sacán o Cherán, también una variedad de rebozos de algodón bordados o deshilados, con las artesanas de San Felipe, Los Herreros y Aguirán, así como fajas de algodón de la comunidad de Cuanajo, entre muchas más para elegir. Artículos de cobre que van desde pulseras, anillos, aretes, pasadores, collares, vasos, cazuelas, tazas, tequileros, termos. En la rama de madera, de granadillo, puertavasos, pulseras, cucharas, artesanías de fibras vegetales como sillas, cajoneras, manteles individuales, canastos para el pan, tortilleros, por mencionar algunos. Además de adquirir diversos productos, las personas asistentes podrán conocer más sobre las ramas artesanales y su proceso de elaboración, lo que sin duda las hará valorar el costo de cada artesanía. El pabellón artesanal abre de 13 a 22 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo de 11 a 22 horas hasta el 19 de mayo, informó Parred 113, Luzma Cervantes.